Pon bien claros tus objetivos en la mente Si los puedes decir, verbalízalos Si los puedes visualizar, qué mejor Y lánzalos En lo personal, en lo individual, en lo profesional, en lo colectivo, en Pinzol Cada día, cada momento, cada semana debe ser mejor Vive tu mejor versión de ti Es muy exigente el ser imparable, pero sí tenemos que celebrar la vida Pues el 2016, sin duda, va a ser un año mejor que el 2015 En todos sentidos ¡Suscríbete al canal! Conoce Practica Y vive ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!